Todo un clásico de Almonía 10 Veneno, veneno para olvidar Vamos Y hoy voy a tomar veneno para mi alimentación para la mujer Mentirosa, falsa, cosera Tienes el ojo rojo Almonía 10 El doctor Richard Solano Radio Calabizo Para olvidar tu querer, mi hijita Para dejarte la madrita Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir en tu coco No llores por ese amor que nunca tuviste una mano que tuviste corresponde Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo, quiero olvidar el lamento, quiero morir, quiero acabar mi dolor Y sabes cuánto te quiero, y sabes cuánto te amo, por qué razón, por qué me niegas tu amor Voy a tomar veneno para olvidar Voy a tomar veneno para olvidar Almonía 10 Y la palma se ríe en el suelo, y la palma, la palma, la palma, eso es Armonía 10 Armonía 10 Y la palma, la palma, eso es Marmonía 10 Y la palma, la palma, eso es Y la palma, eso es Cariño, ven un cabo Para mirar tu piel, quizás para dejarte la mar La voy a tomar dinero para mi cama Y quiero que al morir con todo yo Por este amor tengo la niña de la mar Y tengo que responder Voy a tomar dinero para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el lamento Quiero morir, quiero acabar mi dolor Y sabes cuánto te quiero Y sabes cuánto te amo Por qué razón, por qué me niegas tu amor Voy a tomar dinero para olvidarte 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 ¿Qué tal veneno, veneno para olvidarte? Viene la chismosa para la gente de Monsefuna Roda seña Para el chorri La gente de Monsefú Chiclayo